El 9 de mayo se dio por inaugurado Innovarte San Marcos 2018, mujer artífice de identidad. En esta oportunidad, el programa de arte rinde homenaje a la figura femenina, en cuyas obras se expresa la labor creadora y activa de la mujer en la sociedad y la cultura. El tema es realmente reconocer que en la sociedad y en el desarrollo de la cultura de una sociedad, la mujer juega un rol sumamente importante, sin dejar de lado, por supuesto, a esa dualidad que no solamente la cultura andina reconoce, sino que debería reconocerse siempre, la dualidad hombre-mujer. Durante la ceremonia de inauguración, se homenajeó y reconoció la amplia trayectoria artística de Delfina Paredes, primera actriz del Perú, y de Genoveva Núñez Herrera, maestra retablista, esposa del fallecido Jesús Urbano Rojas. La presentación de la exposición artística instalada en la Biblioteca Central Pedro Zulen, donde se realizó la ceremonia, estuvo a cargo de la curadora Sofía Durán. Y hoy, bueno, el tema que hemos propuesto desde las artes es resaltar la voz femenina que pudiese tener San Marcos y las que participan actualmente en esta exposición. Son alrededor de 30 artistas, como el colectivo Trenzando Fuerzas, también Susana Torres, Sonia Canliff, Sheila Alvarado, Olisi Ramírez, y más de 70 obras de arte distribuidas en los cinco puntos de nuestra comunidad sanmarquina, que eso es lo que busca innovarte en el 2018 y desde sus ediciones anteriores, que es descentralizar los espacios que difunden el arte hacia nuestra comunidad sanmarquina. El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Orestes Cachaibosa, oficializó el programa artístico que se extiende hasta el 17 de junio. Es un gran compromiso con el arte y sus difusores declarar inaugurado el proyecto artístico Innovarte San Marcos 2018. Las exposiciones se pueden visitar en la Biblioteca Central, la Facultad de Medicina Veterinaria, Facultad de Odontología, Facultad de Letras y el Centro Cultural San Marcos.